Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo que te encuentres, queremos decirte bienvenido, somos en God We Trust y estamos tan contentos de volver a conectarnos un sábado más para la honra y gloria del Señor. Queremos empezar este programa por darle las gracias a todos aquellos que están peleando esta gran batalla que estamos viviendo a nivel mundial como es el COVID-19 y gracias a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros y a cada persona que trabaja en esos hospitales o centros de salud para poder pelear esta gran pandemia. Gracias, gracias, gracias y vamos a alabar al Señor y queremos que tú compartas la señal para que alrededor del mundo empecemos a soplar vidas. Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huelos. Quiero vivir allá donde el día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huelos. En esos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Quiero vivir allá donde siempre es primavera, cerquita del cielo, cerquita de Dios Y aquí estoy, en este valle de huelos. Quiero vivir allá donde cantan las montañas, donde hay árboles que danzan con el sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huelos. Y aquí estoy, en este valle de huelos. Estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Y aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Y aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Y aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Y aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Así que, agarrémonos de la mano de Dios, y sigamos brillando. Brilla, brilla, como dice la palabra del Señor. Brilla, brilla, como dice la palabra del Señor. Hace tiempo que no veo la primavera. Se nubló mi corazón, sin darme cuenta. y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo azul de vida, brilla, ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrazador. Ven, ven, oh yeah. Duele el frío que ha dejado en mi tu ausencia, duele el aire al respirar sin tu presencia. Brilla, ya mi aceite se acabó sin darme cuenta y mi lámpara se apaga en la tormenta y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo azul de vida, brilla, ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrazador. Brilla desde el cielo azul de vida, brilla, ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrazador. Ven, oh ven, oh y ven. Estamos tan contentos sabiendo que ese es el fin de semana que cada uno de ustedes a pesar de toda esta tempestad, estaremos celebrando a cada una de nuestras mamás. Es tan bonito poder abrazar a nuestra mamá, cada uno que todavía la tenemos de vida. Yo en lo personal quiero decirte mamá que eres muy especial para mí y te amo con todo mi corazón. Dile a tu mamá cuánto la amas en el nombre del Señor, grítalo en las calles, en los valles para que tu mamá sienta el amor que tú le tienes en el nombre del Señor. Te queremos decir gracias. Y con este programa y con esta canción nos vamos a despedir, no sin antes decirte que Cristo te ama y juntos pelearemos y venceremos. Nos miremos pronto, muy pronto, que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre, feliz Día de las Madres. Quiero gritarlo en la azotea Por todas partes, donde sea, que tú eres todo para mí Quiero gritarlo por las calles, en las montañas, en los valles, que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz de cuello Que tú eres todo lo que anhelo Que tú eres todo para mí Que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción A que mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo, de lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos, desde el pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz de cuello Que tú eres todo lo que anhelo Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Oh, 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 oh Que sin ti no sé vivir Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción A que mi mundo da color Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Oh, 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 oh Que sin ti no sé vivir Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi gozo, mi devoción Que tú eres todo para mí Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción A que mi mundo da color Oh, 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 oh Tu eres todo para mí Yo sin ti no sé vivir Eres mi gozo y devoción A que mi mundo da color ¿O, oh, 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 oh Gracias por ver el video